Hey, ¿qué tal? Por aquí Eliezer Music. Eliezer, este tema nace en el año 2005 junto a Grandes Aneos. Gracias a ustedes y a la agrupación Los Pelados por hacerlo vivo y presente y que haya quedado para siempre. Véngase corriendo, mire que estoy deseando. Su cabello largo, su sonrisa es algo. Véngase deprisa, mire que estoy deseando. Estrechar su cuerpo con el mío temblando. Véngase muy pronto porque sufro un desamor. Y venga que la brisa le aconseja que me abra la puerta. Que monten sus huellas y como... A ver, desde casita, espero que la estén pasando muy bien. Si la saben, canten conmigo esta noche. Anhelen siempre. A ver, el coro muy sencillo que dice así. Venga. 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 Porque hoy estoy necesitando bienestar. Dice. Amigo. Que mueren mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia. Que roce mi alma. Que insinua la calma. Dice. Venga. Porque hoy estoy necesitando bienestar. Amigo. Que mueren mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia. Que roce mi alma. Que insinua la calma. Ay, gore. Véngase deprisa. Mire que estoy deseando. Construir un nido. De preciso encanto. Véngase deprisa. Mire que estoy deseando. Y conciliar el sueño. Pero entre sus brazos. Véngase muy pronto. Porque sufro un desamor. Y venga que la brisa le aconseja. Que me abra la puerta. Que monte sus huellas. Dice. Véngase. Que hoy estoy necesitando. Amigo. Que mueren mis penas con solo su mirar. ¿Cómo dice? Véngase. Que roce mi alma. Que incite a la calma. Y ahí es como es. ¿Y cómo dice? Así es como es. Así es el verano. Te extraño. Cuánto te amo. Y tú no llegas a vivir. Así es como es. Así es el verano. Nostalgia en la lluvia. Tristeza en hispano. Y espero que te esperen. Así es como es. Por ti. Por ti. Así es el verano. Dime si vas a ver. Para entregarte mi vida. La luna en papel de regalo. Oh, 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 oh. Todo el mundo en casita con la manito. Oh, 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 oh. Uy. Hay nada. Hay nada. Hay nada. Hay nada. Qué sweet. Uy. Ja, ja, ja. A ver, de nuevo dice el corito sencillo. Así es como es. Así es el verano. Cuánto te extraño. Cuánto te amo. Y tú no llegas a vivir. Así es como es. Así es el verano. Ay, dime si vas a venir. Para entregarte mi vida. Y la luna en papel de regalo. Eh, oh, eh, oh. Con el mundo con amarito. Eh, eh, eh. Oh, 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 oh. Que sweet. lluvia, tristeza en mis manos. Gracias.